Estamos muy contentos de que la primera carrera de la provincia y creo que de la Argentina se haga en Salto. Indudablemente la situación epidemiológica permite que se pueda hacer una carrera de esta característica y la verdad que el municipio siente la responsabilidad de acompañar el trabajo que hace Luciano y todos los chicos y la dirección de deporte. Así que bienvenido a Salto en nombre del intendente que no puede estar presente, andaba con un problemita de salud, nada grave, pero manda saludos. Y gracias a todo el periodismo presente y a Luciano, gracias por hacernos sentir parte de este emprendimiento que indudablemente es un orgullo para todos porque hoy estamos recibiendo 150 corredores y más o menos 500 personas. Bueno, estamos contentos que brindan entretenimiento de esta característica acá. Gracias. Gracias a ustedes. Quería agradecer por la visita y también a la municipalidad que hizo la gestión para que esta carrera se pueda hacer. La verdad que se laburó mucho y bueno, se ve lo que se dio hoy. Así que bueno, agradecimiento a todos. Gracias por la invitación. Acá con Lito venimos trabajando dentro del Comité Provincial de Automovilismo y Motociclismo, impulsando el retorno de las actividades. Cuando él nos propuso hacer la carrera en Salto, claramente acompañamos ese impulso, la gestionamos, la acompañamos y bueno, como le dije aquella vez, el día que vuelvan vamos a estar ahí acompañándolos porque para nosotros el desarrollo del automovilismo y del motociclismo dentro de la provincia es una prioridad, es la cuna de ese tipo de deportes dentro del país y uno de los lugares de referencia del mundo. Así que en ese sentido, nuestra gestión tiene el interés de jerarquizar el Comité Provincial de Automovilismo y Motociclismo, del cual soy presidente. Así que en ese sentido estamos acá presentes, tanto en el área de deporte como en el área del Comité Provincial. Bueno, cuéntanos un año tan atípico, ¿no?, en deporte. Sí, un año muy difícil donde cuando nosotros asumimos al principio de junio no había actividades deportivas de ningún tipo habilitadas en la provincia. Desde el día que asumimos venimos trabajando progresivamente el retorno con criterio científico y con criterio también de monitoreo del retorno de las actividades. Por suerte el deporte nunca fue hasta este momento y esperemos que no sea causa de agravamiento, complicación del proceso de la pandemia, así que seguimos trabajando el retorno día a día. Bueno, ¿usted viene solamente a esto o a alguna otra cosa más acá? Sí, venimos a firmar con el Intendente el Fondo para el Retorno Deportivo, que es también un fondo que tiene un sentido de acompañamiento económico a cada municipio, para que en este momento nosotros estamos en el anteúltimo escalón de la reapertura deportiva, donde abrimos las actividades hasta 10 personas. En ese sentido vamos a dar un fondo para acompañar la implementación de esos protocolos y bueno, ya proyectaron 2021 el año del deporte. ¿Qué balance hace de los torneos? De los torneos bonaerenses, muy bueno. Hicimos un evento en este año virtual, donde teníamos una expectativa de 4.000, 5.000 inscriptos y tuvimos más de 21.000 inscriptos, con una repercusión muy buena en todos los municipios y sobre todo en toda la provincia. Ante este permiso, este permiso que se ha tomado con mucha responsabilidad, tratando de cumplir para que vengan más competencias y también para responderles a aquellos que han depositado tamaña confianza. Hoy agradecemos la presencia del subsecretario de Deportes de la provincia, el señor Javier Loera. Como así también a Juan Manuel Álvarez, asesor de deportes y también integrante de la COPAM. Agustín Corradini, director de eventos deportivos de la provincia de Buenos Aires. Veo, entre otros, al jefe de comercio, a Rodrigo Zapata, al director de deportes municipal, al señor Héctor Vera. A Camilo Alessandro, secretario del intendente municipal, Ricardo Alessandro, a otros, a otros, a otras autoridades que se han acercado para vivir este lindo momento. Nos, digo nos, involucrando a todos los que estamos aquí presentes, a los entusiastas de este deporte, a quienes confiaron en esta organización, a la federación, en fin, a todos los que hicieron posible. Sepan las autoridades provinciales, sepan las autoridades municipales, que nos han dado tamaña responsabilidad. Al subsecretario de Deportes de la provincia, señor Javier Loera. En reconocimiento a este permiso, a esta posibilidad de volver a las pistas. También se hace entrega al señor Camilo Alessandro, en representación de la Municipalidad de Salto, de la Intendencia Municipal. Hay importantes categorías de automovilismo que han abierto la actividad. Hoy, Salto y La Goulash abren la actividad en el país del motociclismo. Así que, vaya a este reconocimiento y este gran permiso, y repito, esta gran responsabilidad que nos han dado, y que creo que se está cumpliendo, por muchas carreras más, y por más actividad en el Molino MX. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, estoy muy contento por estar en este día, el retorno de las actividades en un año tan difícil, ¿no?, que venimos atravesando por la pandemia. El retorno de las actividades, para nosotros, es prioridad. Sabemos el sufrimiento de toda la población deportiva, del automovilismo, del motociclismo. Durante este año, con el parate, tuvieron que aguantar muchas situaciones complejas desde el punto de vista económico, y bueno, nuestra idea siempre fue que retorne cuanto antes. Este es el momento en el cual vuelve el motociclismo dentro de la provincia de Buenos Aires, y creo que dentro del país. Esperemos que sea de acá para arriba, que haya cada vez más actividades, y que vuelva a ser como fue previamente en la pandemia. Agradezco a todos los presentes, a las autoridades municipales, a los concejales, a Lito, de la Federación FEBOM, y bueno, a todos los miembros acá del club por la invitación, y bueno, la idea nuestra es que siga creciendo, como dije recién, y que esto sea una actividad que movilice mucho la economía en el 2021. Muchas gracias a todos.